El presidente Morales entregó a los policías una avioneta, 30 vehículos y también equipos en el marco del 191 aniversario de esta institución policial. En el marco del 191 aniversario de la creación de la policía, realizaron un desfile y el mandatario Evo Morales entregó a los Verde Olivos de Santa Cruz una avioneta, 30 vehículos y equipamientos, como 200 chalecos antibalas, 600 manillas, 10 motocicletas, entre otras. Esperamos que nos pueda acompañar en el gabinete una avioneta que pueda estar al servicio del comandante, inspeccionando, controlando personalmente con sus operadores el trabajo de la policía. Avionetas o helicópteros ya es un instrumento de trabajo para bien de todas y todos. Hermano comandante general de la Policía Nacional, hoy día estamos dejando al margen de otros equipamientos mencionados por nuestro ministro de gobierno, 30 movilidades y una avioneta al servicio del comandante nacional de la policía. Y el ministro de gobierno, Carlos Romero, resaltó los equipos que entregaron. Espero que pronto sean muchas más y que la policía también se vaya fortaleciendo en el ámbito del trabajo aéreo. Gracias.